Hola, estos son nuestros productos más interesantes, son geles de siembra. Hay dos presentaciones, las dos realmente consisten de moléculas de potasio, que son las demás moléculas que vienen en los pañales de bebés, solamente que estas son especialmente para uso agrícola. Estas dos presentaciones, una viene en esferas y la otra viene en forma de pastas. La diferencia inicial fue que la que viene en pasta, las partículas son más chicas y tienden a descomponerse con más facilidad en el sustrato. Lo que más me gusta de estos productos es que las personas han encontrado usos muy particulares para ellas, a pesar de que nosotros tenemos instrucciones en cómo se usan, el público ha hecho el producto suyo y le han dado el uso que ellos mejor consideran de acuerdo a su presupuesto, a sus capacidades o a lo que están cultivando. Ambos productos están disponibles a nivel nacional a través de las cadenas Novitic Center y algunos otros distribuidores autorizados que vamos a poner aquí en el video. Y también puedes conseguirlo en nuestras sucursales en San Francisco y en David. Si puedes tener el producto y traernos las botellas vacías, obtienes 20% de descuento porque se reutiliza, a través de cómo se pueda. Y ahora regresamos a cómo usan el producto. Primero, cómo nosotros decidimos usar el producto, recomendar a las personas que lo usen. El gel en bolitas, por su presentación, por la forma y por la durabilidad, nosotros recomendamos que se use en la fase de trasplante. Al momento de sembrar una planta, se pone en el sustrato, se pone en la base de la planta, cerca de las raíces y él puede tener una vida útil de dos años, en los cuales él libera nutrientes y agua para la planta, previene la compactación y mejora el desarrollo de las raíces. Por otro lado, el gel en pasta, nosotros recomendamos que se use principalmente de la misma manera al momento de la siembra, en menor cantidad o que se diluya una cucharada en un litro de agua y se aplique directamente a la base de las plantas para que los pequeños cristales de potasio se descompongan y liberen potasio para la planta. Ahora, ¿cómo han hecho los clientes de plantas felices con estos productos? El gel en bolitas lo han usado mucho para la producción de orquídeas y la clonación de plantas. Simplemente colocan el esqueje en las bolitas, permite que salgan algunas raíces y después lo siembran. O el gel en pasta, que es lo que más versátil y más versátil han encontrado a los clientes, a pesar de que era mucho menos popular porque su presentación no es tan atractiva. Realmente lo han usado para todo, desde sembrar plantas, hacer esquejes, producción en masa. Me llama mucho la atención todo, todas las cosas han encontrado utilidad para el producto en pasta. Ahora abrimos la microbiología, que es lo importante de ambos productos. Estos productos se fermentan en nuestros tanques, no tenemos plantas felices y al hacer esto se llenan de microbiología. No solamente se llenan en ese momento, sino adicionalmente cuando llegan a los cultivos ayudan mucho a llevar estos microorganismos benéficos a las raíces de las plantas, particularmente en la pasta como las bolitas. Entonces esto es lo que realmente ayuda muchísimo a la producción de nuevas raíces de las plantas y no solamente la producción de nuevas raíces, sino también de una planta saludable que tolera mucho mejor un trasplante debido a que está acostumbrado y está reforzada por una microbiología fuerte. Ok, si viste el vídeo hasta aquí, va a ayudar el like solo. Y también puedes suscribirte para nuevos vídeos de estructurales de cómo usar este producto y si quieres puedes decirnos cómo tú lo usas, qué resultado te ha dado y cuál fue la primera impresión cuando viste un fertilizante en gel en Panamá porque no había nada aparecido en el mercado.